Hace unos años, justamente subiendo Minas, fue donde usted empezó a construir ese título de la Vuelta a Colombia. ¿Cómo piensa que será la etapa de mañana, sabiendo que termina en el Alto de Minas? Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este otro día de vida a todos ustedes, a los medios de comunicación, a todas las fanáticas de Colombia, a nuestro equipo Gobernación de Meria, Fundarujano, coordinador, alcaldía de Bello. Realmente satisfecho lo que hemos hecho hasta ahora a todo el equipo, porque he hecho un espectáculo en la Vuelta a Colombia 2015, y de mi parte, desde el día antier he empezado a atacar en la montaña, cuando me siento bien, ese es mi objetivo, atacar al contrincante. El día de hoy probé la fuerza, falta de 4 o 5 kilómetros, mantuve unos metros adelante, pero al final me faltaron las fuerzas. Estoy contento de lo que he hecho hasta ahora, he relajado, viene la Vuelta a dar un espectáculo, lo he hecho hasta ahora, espero que el día de mañana sea un día espectacular para dar mejor resultado en la etapa. Análisis, ¿qué acordás de ella? Bueno, una etapa bastante complicada en el día de mañana, lo bello de la etapa de Minas es que lleguen altos, creo que si algunos otros los escaladores que estamos entre los 10 primeros, tenemos la suerte, la fortaleza, mañana habrá una diferencia grande en esta etapa. Gracias.